Los muertos van y vienen perra para esa vietnam Las cosas no están como antes No pido perdóname sé que estoy haciendo el mal Pero ellos no van a matarme Los rifles y las gloves, las mascaras y los guantes El chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su velorio Y nos vemos en el coca Soldado y profeta, pero mi Biblia a mi los peta Yo me monto con el aquí y te borro la careta Viviendo en guerra como Sinaloa y Los Zeta Montado en un taxi con las mascaras de vendetta Ya pidile que hay que te toque Vamos a dejarlo guindando en un poste Las perco en el poste, en la cintura el chipote Habla mierda y te pongo mi Jordan en el bigote Tenemos la ruta, yo me clavo a tu puta Tengo rifles en la cabina como Tupac Fumando con coca, cazando como boa Te mando un zuletazo y te cae como Gamboa Un ganter que rapea un rapero que un ganter Me siento como tempo en los tiempos de antes Los extraes y los guantes Te esperamo al frente del caminante Y vas pa'l mundo de los muertos cuando el infierno levante Chotorro, lo encontraron muerto en el morro Trabaja pa'l gobierno y yo la cara te borro Te sequestramos y te enterramos como el pitorro Y si me toca fugarme le escorro Lo prendimos en fuego, ese cabrón estaba gritando socorro Lo matamos al frente de su cachorro Si me ensorro, saco la fuleta y lo forro Y al papa le tumbamos el gorro Nunca chivato, sangre en el contrato Si me tocan va a morirse hasta pilato Pilaro pa' nosotros, droga pa' los tecatos Después que tú te mueras nos vestimos de blanco aparato Si tú no me matas yo te mato Investigaciones de asesinato La calle está cambiando Ahora hay muchos jefes choteando Cabrones jodieron el contrabando Si tú no me matas yo te mato Investigaciones de asesinato La calle está cambiando Ahora hay muchos jefes choteando Cabrones jodieron el contrabando Los muertos van y vienen Perra para esa Vietnam Las cosas no están como antes Perdóname, sé que estoy haciendo el mal Pero ellos no van a matarme Los rifles y las gloves La mascarilla y los guantes El chipete en mi 40 Y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerles su valor Y nos vemos en el horno ¡Suscríbete al canal! 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 Chau